hola gente que tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo más informativo del canal bueno gente si no se le acuerdan o se están diciendo en qué cuenta está en Master of City pues para los suscriptores más antiguos ya sabrán dar cuenta que estoy en una de mis cuentas que creé en su momento antes de mi cuenta actual que es la cuenta más chica que tengo de 1960 estaba esta pero la dejé de lado porque ahí la bañaron porque en ese momento hacía cosas que no había hacer y lo está usando sobre para la granja de gemas por eso que esta cuenta tiene más de mil doscientos seis gemas y es que también ha hecho un gasto y bueno entre después de tiempo y ya está liberada y está desbloqueada ya poder usar ligas puedo volver a usar arenas puedo volver a usar lo que es este alianzas pero eso ya lo dejamos de lado por el momento porque ya hablaré más tarde sobre esta cuenta que quiero hacer algo interesante en esta cuenta para un más o menos mejorarla de lo que está actualmente bueno la información vayamos al luto ya saben que en vídeos anteriores he dicho que en la dragón como se escriben en la próxima colección caos mítico de la mitad y maravillosa pensamos lo que son las partículas mitatómicas para conseguir los diferentes recompensas entre ellas lo que es la skin de dragón y maravillosa que lo pone más roto que de lo que ya está a dragón y maravillosa ya que nos da lo que es el daño incrementado y recibe más salud si no sabes lo que no lo quiero pues este repulsión es gente que espera ve entérate y ahora te voy a decir cómo se consigue esas partículas mitatómicas y para eso te voy a poner una imagen si las partículas mitatómicas te había dicho que se consiguen en próximas pruebas temporales de los siguientes dragones que van a estar apareciendo así como ha salido la prueba de los dragones corruptos que en este caso pueden ser dragones míticos son el dragón peligrosaurio el dragón fosa el dragón tricuerno el dragón luminosidad el dragón tornado el dragón triunfante el dragón de escúpiter y el dragón oscuridad esos dragones son los que van a vamos a necesitar respectivamente cada prueba en este caso va a tener lo que son 22 fases así como la prueba de los dragones corruptos así más o menos es parecido lo que es esta prueba de dragones míticos que nos van a estar dando lo que son las partículas mitatómicas por ejemplo ahí esté mostrando lo que son las fases que van a salir al mismo tiempo de 4 en 4 en este caso no al mismo tiempo sino de 4 en 4 y bueno como dije cada prueba van a ser 22 fases van a estar saliendo el 28 de febrero y van a estar durante 34 días del dragón peligrosaurio del dragón fosa del dragón tricuerno y también aparte va a salir lo que es una prueba en este caso del dragón mítico o sea pero por eso necesitamos era un mítico maravilloso pero esa es otra otra prueba que la cual no te voy a estar mencionando por el momento aunque sí te voy a decir bueno a veces te voy a mencionar bueno las recompensas vamos a estar teniendo van a ser en la fase 1 lo que son una partícula mitatómica en la fase 2 nos van a estar dando 10 horas en este caso del dragón peligrosaurio en la fase 3 nos van a estar dando lo que es una partícula mitatómica en la fase 4 5 gemas en la fase 5 comida cofre comida s en la fase 6 nos van a estar dando 30 horas más de dragón peligrosaurio en la fase 7 nos van a estar dando dos partículas mitatómicas en la fase 8 20 gemas en la fase 9 nos van a estar dando un cofre de s de comida en la fase 10 nos van a estar dando 50 en la fase 10 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 50 en la fase 10 en la fase 10 3 partículas mitatómicas en la fase 14 80 los de dragón peligrosaurio en la fase 15 en la fase 10 cofre de comida en la cofre de comida cofre medium de comida en la fase 16 nos van a estar dando 80 80 80 gemas más sí en la fase 17 3 partículas mitatómicas en la fase 18 140 orbes de dragón peligrosaurio en la fase 19 80 gemas en la fase 20 200 orbes de dragón peligrosaurio en la fase 21 5 partículas mitatómicas y en la fase 22 es donde nos van a estar dando las 7 partículas mitatómicas cuántas partículas mitatómicas vas a estar consiguiendo por en este caso por prueba por ejemplo en esta prueba de dragón peligrosaurio vas a estar consiguiendo lo que son 22 partículas mitatómicas sí son 22 partículas mitatómicas que vas a estar consiguiendo aparte vas a estar consiguiendo 40 90 9 más 870 310 510 orbes de dragón peligrosaurio para poder potenciarlo a fase si no me equivoco fase 3 que te va a permitir subir el dragón hasta el nivel 51 y bueno en este caso te voy a estar mencionando los en el nivel que necesitas para avanzar lo que son estas en las fases de la prueba del dragón peligrosaurio bueno en la fase 1 como ven lo necesitamos lo que es ningún dragón requerido en la fase 2 en la fase 2 necesitamos eran peligrosaurios en nivel 15 en la fase 3 necesitamos Country Dominion los Orbes igual el nivel 15 en la fase 4 necesitamos scary ron pelir gostaurios en nivel 20 en la fase 5 necesitamosério peligrosaurios en nivel 30 en la fase 6 necesitamos que Find�ael�nung peligrosaurios en nivel 40 fase 7 necesitamos el dragón peligrosaurus en el nivel 41, fase 8 necesitamos el dragón peligrosaurus en el nivel 42, en la fase 9 necesitamos el dragón peligrosaurus en el nivel 43, en la fase 10 necesitamos el dragón peligrosaurus en el nivel 44, en la fase 11, 12, 13 y hasta la 14 necesitamos el dragón peligrosaurus en el nivel 46, que ya necesitamos potenciar el dragón peligrosaurus En la fase 15 ya nos piden a romperlosaurus en el 51, lo mismo que en la fase 16, en la fase 17 y en la fase 18. Ya en la fase 19 nos piden a romperlosaurus en el nivel 56, en la fase 20 igual a romperlosaurus en el nivel 56, lo mismo que en la fase 21. Y en la fase 22 necesitamos a romperlosaurus en el nivel 61. Bueno, lo mismo se va a repetir con los dragones de las próximas pruebas, de todas las pruebas, ¿sí? Es lo mismo, la misma cantidad de gemas, la misma cantidad de partículas metatómicas que vas a estar recibiendo por dragones, o sea, 22. Ya sea en la prueba de dragón luminosidad, en la prueba de dragón tricuerna, en la prueba de dragón fosa, en la prueba de dragón oscuridad, en la prueba de dragón de escúpiter, en la prueba de dragón triunfante y en la prueba del dragón tornado. Son 22 partículas mitatómicas y 510 orbes del dragón respectivo de la prueba, ¿no? Ahora, aparte de esa prueba, les había dicho que había otra prueba que era la prueba mítica, que ya te estoy poniendo la imagen, que son, en este caso, la prueba mítica, solamente son... También son 22, no, son 20, son 20 fases, y bueno, acá sí necesitas a dragón miti maravilloso. Entonces, para conseguir este, estas recompensas, comienzas, como requisito, lo que necesitas es a dragón miti maravilloso. Bueno, ahí está, en la fase 1 nos están dando 10 gemas, en la fase 2 50, 50 fichas de natura, en la fase 3 nos están dando compleja de comida, en la fase 4, 50 fichas de elemento luz, en la fase 5, 25 orbes como indias legendarias, en la fase 6 nos están dando 50 fichas de puro, de elemento puro, en la fase 7, cofre L de comida, en la fase 8, 50 orbes más, no, 50 fichas de elemento luz, en la fase 9 nos están dando 50 orbes como indias legendarias, en la fase 10, 100 fichas de elemento natura, en la fase 11, cofre L de comida, en la fase 12, 100 fichas de elemento luz, en la fase 13, 100 orbes como indias legendarias, en la fase 14, 100 fichas de elemento natura, en la fase 15, cofre L de comida, en la fase 16, 100 fichas de elemento luz, en la fase cincuenta, recién en la fase diecisiete, desde cincuenta, en la fase diecisiete nos están dando lo que son cincuenta orbes míticas, cincuenta orbes comodinas míticas en la fase ciocho, cientos fichas de natura en la fase de diecinueve, cincuenta gemas en la fase veinte, que es la última fase de esta prueba mítica de dragón mítica maravillosa, también estamos lo que son cien orbes míticas, cien orbes comodinas míticas es lo que nos va a estar dando, y bueno en qué nivel necesitas para esta prueba al dragón mítica maravilloso, al igual que en la anterior prueba, comienzas con nivel quince y en la fase veinte lo necesitas en nivel sesenta y uno, bueno gente esas son las pruebas y las recompensas que nos van a estar dando, en este caso los dragones que necesitamos para las próximas pruebas, para conseguir lo que es la skin de dragón mítica maravillosa, sí, para mejorar nuestro dragón mítico, que va a estar en la próxima maratón europea, que ya no le falta nada, cinco días más, veintiocho de febrero, comienza lo que es esta maratón mítica, para considerar un mítico, el nuevo dragón mítico maravilloso, su skin, con esa colección maigen o colección caos mítico, y bueno ya saben, al conseguir esos dragones, que quieren llevarse de skin al dragón y bueno pues, de diferentes recompensas, y bueno si te salió el vídeo, si tú quieres más vídeos super motivos como éste, pues te invito a que te suscribas, de like, botón o no, y si te suscribete, deja tu preso en el comento y comparte, échale un vistazo al fanpage de este canal, sí, y activa la campanita de publicaciones, para que tú te vayas cada vez que suba un nuevo vídeo, y ya bueno, nos veríamos en un nuevo vídeo, si quieres apoyar el canal, suscríbete, y échale un vistazo a las leyes de presiones, para que veas más vídeos, se despido en el video MasterCity, chao a todos.